¿Qué tal amigos? Arrancamos la semana y hoy voy a tocar un tema delicado y que es particularmente de Argentina. Así que lo aclaro antes de comenzar. Bueno, les cuento que en Argentina tenemos un problema. Hoy día tenemos un problema tecnológico. Los valores se han disparado a más del 100, 150% y en algunos casos más también a nivel de productos tecnológicos. En principio les cuento que no soy economista y voy a tratar de hablar de la manera más simple posible y que se entienda. Bueno, les cuento. La gestión anterior que terminó el 10 de diciembre, ahora tenemos una nueva gestión de gobierno. La gestión anterior tenía una política con los fabricantes tecnológicos muy extraña por así decirlo y que los beneficiaba. Y les cuento por qué. Ellos tenían un subsidio de alguna manera donde podían comprar las partes. Recordemos que en Argentina no se fabrica, sino que se ensambla o se produce con partes que vienen del exterior. Entonces, ¿qué sucede? Esas partes que vienen del exterior se tienen que comprar con divisa extranjera, o sea, con dólares. ¿Y cómo lo compran los fabricantes? Los fabricantes lo compraban, mejor dicho, con el dólar oficial. Y el dólar oficial estaba subsidiado por todos nosotros, por supuesto, a un valor muy bajo comparado con el dólar que cualquiera de nosotros podía conseguir. El dólar paralelo. Para hacerlo simple, tenemos un dólar oficial y el dólar paralelo o dólar blue. El dólar oficial en ese momento estaba a 400 pesos. Es decir, un dólar 400 pesos. Y el dólar paralelo, que hoy sigue estando más o menos por ahí, es un dólar 1000 pesos. Estos valores aleatorios íbamos redondeando, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, ¿qué sucedía? Los fabricantes conseguían ese dólar subsidiado y de esa forma podían fabricar de manera más económica. Y los valores en Argentina eran muy competitivos y se comparaban inclusive con los valores de los productos en Estados Unidos o en Europa. Y hay veces, inclusive, nos contaban las empresas que se organizaban tours de países vecinos. Brasil, por ejemplo, ¿no? Venían a comprar en Argentina. Le salía más económico comprar en Argentina que comprar en su país. Pero, bueno, no solamente Brasil, sino países vecinos en general, ¿no? Hoy cambió. El 10 de diciembre asume el nuevo gobierno. El 12 se dictan las nuevas normas económicas y se cambia. El valor subsidiado desaparece y se va casi a los 800 pesos. Esto hizo que los precios se disparen, ¿no? O sea, disparen muchísimo, como les contaba a principio. Y, bueno, o sea, tuvieron cuatro años con esos beneficios. Algo que en la gestión anterior de la anterior no sucedía. Y, bueno, muchos de nosotros comprábamos en importadores porque salía más económico. Bueno, eso por un lado. Así que se modificó esta situación. Pero, ojo, no crean que es un problema del gobierno actual, ¿eh? O sea, porque un mes atrás, inclusive antes que se sepa quién iba a ser, digamos, el nuevo gobierno. Porque había un balotage de por medio. Pero ya estaba el gobierno anterior, el ministro de Economía, ya les había cerrado de alguna forma este beneficio. Y no estaban pudiendo comprar productos o no les brindaban los dólares para poder adquirir los productos en el exterior. Para poder armarlo en sí, la tecnología que nosotros comprábamos. Entonces, inclusive también se sabía que había suspensiones en las fábricas. En donde no podían producir, obviamente, y estaban complicados. Y seguramente ustedes habrán visto que querían comprar un producto y estaba sin stock. O sea, ha sucedido mucho. Si se acuerdan, esto sucedió, no es de ahora. Bueno, hoy por hoy no tienen ese beneficio que nosotros lo pagamos, repito, de nuestro bolsillo. Todos. El que compraba tecnología y el que no compraba tecnología. Eso también hay que aclararlo, ¿eh? Porque todos, hasta el que el jubilado también lo estaba pagando a pesar de que no compra tecnología. Estábamos beneficiando a las empresas. Yo no digo que esté mal. O sea, no estoy entrando en un juicio de valor. Simplemente les estoy contando lo que es la realidad. Hoy por hoy las cosas son diferentes y se complicó. Pero, como les digo, también esto no es de ahora, sino hace mucho tiempo. Y, de hecho, en julio de este año, uno de los directivos de una de las empresas que están aquí en Argentina me dijo, Ariel, cuando se nos termine el dólar oficial para comprar el insumo, para armar los productos, vamos a estar en problemas. Bueno, se les acabó. Y un mes antes, inclusive en noviembre, a principio de noviembre, se les había acabado y todavía no teníamos definido quién iba a ser el presidente. Se les había acabado el dólar oficial para poder comprar. Yo no sé qué va a suceder. Lo que sí, a mí particularmente me molesta porque tuvieron cuatro años con unos beneficios muy, muy grandes. Y, bueno, no todos teníamos esos beneficios. De hecho, no los teníamos. Y, bueno, y ahora tienen que, bueno, están, digamos, acomodándose a la nueva normalidad, por así decirlo. Y la idea del gobierno actual es tratar de emparentar los dos tipos de cambios para que no haya este tipo de complicaciones. Y en marzo, supuestamente, según dijeron, abrir las importaciones para que podamos comprar dispositivos directamente desde el exterior. Y no tener todos esos impuestos que nos están matando de alguna manera. Y, bueno, se complica. Pero, bueno, simplemente lo que quería hacer era contarles esta situación. Y, bueno, como para que tengan en cuenta, yo lo que diría es que hay que esperar un poco y ver cómo se acomodan. Yo creo que los fabricantes se van a tener que acomodar. Y van a tener que darse cuenta que si ganaron tanto dinero durante cuatro años, bueno, ahora les toca un poco perder. Bueno, se van a tener que ir acomodando de alguna manera porque los argentinos tampoco tenemos la culpa de eso. O sea, los consumidores no tenemos la culpa de eso. Yo sé que este video es bastante antipático para los fabricantes. Espero tampoco tener ningún conflicto. Ya este año tuve problemas con algunos fabricantes. Inclusive también con la cámara que nuclea las fábricas de Tierra del Fuego. También tuve alguna historia. No quiero tener problemas por contar la verdad. O sea, si no hay ningún comunicador en Argentina que cuente esto, bueno, desde mi lado lo voy a decir. O sea, porque, digamos, siempre lo que trato es contar la verdad para todo el mundo. Y, bueno, sin importar que se me cancele por contar este tipo de cosas. No me importa mucho. Y, bueno, ya me ha pasado este año con una empresa aquí de tecnología que ustedes ya saben la historia. No voy a contar. Pero, bueno, ya saben que me han cancele. Tuve inconveniente. Yo me auto-cancele con esa empresa. No importa. Pero, seguramente esto va a generar algunos conflictos. Como les dije, bastante antipático. Pero mi idea es contarles la verdad. Y mi compromiso es con ustedes. O sea, los que me escuchan, los que me leen, los que me ven, los que me consultan por las redes sociales. Siempre mi compromiso es con ustedes. Y siempre voy a decir la verdad. Sin importar que me afecte económicamente o no. Siempre voy a decir la verdad. O que me afecte algún tipo de relación con una empresa. No importa. La verdad ante todo. Es mi compromiso con ustedes. Bueno gente, si les gustó. En principio, obviamente no creo que les haya gustado mucho. Pero más allá de todo eso. Si llegaron hasta acá. Les gustó, les sirvió. Lo pueden compartir. Darme un like. Y seguirme en las redes sociales. Chau, chau.